...situación, se retiraron. Sí, 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 sí. Que fue entre Benjamín de la Vega y Rivadavia. Sí, ahí estamos viendo la imagen, para aquellos que nos van siguiendo por la radio, de cómo las personas que están en la CAMPE trataban de ayudarlo, y ahí pueden ver el cordón, que es el cordón en el que él pega, y que eso generó obviamente mucha preocupación. Sí. Mucha preocupación. Que se dio, digamos, ahí. Es un trabajador de... un cronista. De prensa, sí, sí. Un trabajador de prensa, sí, un cronista. Sí, es un colega, y justamente muchos estaban preocupados por esa situación, porque vino a cubrir lo que estaba ocurriendo, y justo se le dio este lamentable hecho, que bueno, ahora mismo está siendo trasladado al hospital. Sí. Y pasaron varios minutos, me decían que se descompense en primera instancia. Lo que sospechaban, la gente que está allí, es que de alguna manera es como que convulsionaba. Sí, yo no sé si realmente es eso. A mí la policía me dijeron que tres veces convulsionó. Sí, ah, también te dijeron lo mismo. Tres crisis, claro, todo, lamentablemente. Claro, como tres crisis, que convulsionaba, tuvo una primera, una primera, primer ataque, que es ahí donde cae, y golpea su cabeza con el cordón, y bueno, y ahí lo empiezan, fíjense ustedes, ahí hay gente alrededor, ¿qué podés hacer? Lo único que podés, creo que lo ponían de costado, como para que, tratar de protegerlo. Bueno, hay una segunda, que ellos consideran una convulsión, y hasta una tercera, mientras es la desesperación porque llegue la ambulancia, ¿no? Que bueno, después llega, y lo que vos me decís, Brenda, es que, por lo que alcanzaste a ver, estaba inconsciente. Sí, eso es lo que me dijeron, y bueno, por eso fue trasladado para una mejor revisión, debido al golpe que tuvo, porque al caer, justamente golpeó en el cordón. No hay ninguno de los chicos ahí que lo ayudó, Brenda, para que... No, porque justamente todas las personas que estaban acá se retiraron, que eran los que estaban manifestándose. Ah, ya se levantó en la cámbula. Sí, por eso, cuando vieron esta situación, que fue bastante lamentable, los chicos decidieron irse, así que hace minutos se retiraron, y ya simplemente se encuentran los oficiales, que ya van a despejar la zona. Bueno, bueno, bueno. Sí, vamos a todo, después, en todo caso, averiguaremos ya en el hospital. A ver, un oficial, vamos a consultar si tiene información, para que nos responda brevemente. Dale. Ole, disculpe, estamos en vivo para Fénix, ¿no podría comentar brevemente qué es lo que se sabe de este hombre? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, yo era un colega de ustedes, que es del medio, del radio municipal. Bueno, él mismo tuvo unas convulsiones, y bueno, él mismo, a provocar las convulsiones, pegó las cabezas contra la cinta alfáltica, pero gracias a Dios nos pasó a mayores. Pudo llegar a la emergencia médica, lo asistió, lo logró asistir. Bueno, pero ya está bien el hombre, lo llevaron a la noche con el local, pero puede ser, ha tenido mejor, así que ya ha estado mucho mejor el hombre. Muchas gracias, entonces. Bueno, ahí tenemos la buena noticia, que ya se encuentra bien. Bueno, entonces, es una buena noticia, ya está un poco mejor. Gracias ahí al efectivo policial, gracias por la predisposición. Brenda, ¿cómo está la situación en estos momentos del tiempo? Bueno, te comento con el tiempo, justamente antes de salir en vivo, empezaron a sonar unos truenos, pero fuertísimos. Sí, sí, acá lo, yo escuché eso y digo que de nuevo los truenos. Sí, así que volvieron, por lo menos el tema de los truenos volvieron a sonar. Eso sí, se ve el cielo bastante como con muchas nubes y oscuras por el lado norte, norte o oeste. Pero no está lloviendo. No, todavía por lo menos en la zona céntrica o la parte sur también no está lloviendo. Entonces sí, en la zona sur estaba algo despejado. Brenda, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Nos quedan dos minutitos antes de llegar a las 11 de la mañana en toda la República Argentina. No, le decía que me estaban preguntando...